Hola, ¿cómo están? Soy María Ángel y el día de hoy vamos a subir el cerro. En esta oportunidad tuve la maravillosa experiencia de poder visitar el Cerro San Cristóbal, el cual es conocido como el segundo punto más alto de la ciudad, solo superado por el Cerro de Renca. Es posible subir ya sea en bicicleta, a pie o por medio de un funicular. Estoy con un amigo, saluda. Hola. Y creo que es primera vez, bueno no creo, es primera vez que estoy subiendo el cerro así que tengo como que un poquito de miedo pero vamos a ver cómo me va. Les voy a estar grabando toda la ruta y les voy a dejar como que ciertos tips de cosas que tienen que visitar o cosas que pueden hacer aquí. Para bajar esa llantita. Estamos comenzando a subir. Me quité la chaqueta porque de verdad hace como una brisa así toda genial. Y bueno, vamos a ver si puedo llegar hasta arriba. Les estaré grabando más cosas. Aunque sí siento que estoy medio cansada pero ajá pues vamos a ver. A medida que iba subiendo encontré con cosas increíbles que me daban más información acerca de los animales que se podían encontrar y además de eso toda la atmósfera y la tranquilidad que se podía respirar. Ok, me acaban de decir que es la primera subida y son 8. Ya estamos cerca de la cima y quiero que vean esto. O sea, se ve increíble. De emoción increíble. O sea, como que todas las ciudades que ya. O sea, de emoción increíble. Hay como una especie de teleférico que les puse unos clips antes de eso y voy a ver más o menos qué es. Tengo curiosidad pero vamos a ver. Cuando llegamos a la cima nos encontramos con el Santuario de la Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal. Está conocida como una de las cuatro iglesias rectoriales de la Arquidiócesis de Santiago y sinceramente es bellísima. Tiene algunos murales en los cuales nos muestra como una historia y que son los que les estoy dejando aquí. También me encantó mucho la tranquilidad que se percibe en la iglesia a pesar de que había muchas personas. Todos tenían muchísimo respeto y estaban callados. Me sorprendió también que había muchísimos turistas y desde ahí se ve una vista increíble. Otra de las actividades que se puede realizar es meditar, caminar. También hay como una especie de tienda en donde puedes comprar libros o recuerdos si te quieres llevar algo. Y en la cima podemos encontrar la imagen de la Inmaculada Concepción que tiene aproximadamente entre 12 y 14 metros. Estamos como que en una especie de cima de otro sitio. No sé cómo explicarlo. El mismo cuenta como la misma cima. Bueno, técnicamente, técnicamente cuenta como en la misma cima del Cerro San Cristóbal. Pero no hay nada de gente. Entonces es así como que súper tranquilo y puedes ver aquí como el teleférico. Cómo pasan los teleféricos y tal. Y también hay mucha tranquilidad. Hay como una especie de edificios allá. Pero ya vamos de bajada porque se nos está haciendo tarde. Así que espero les haya gustado más o menos todo lo que puede grabar. Y bueno, eso fue todo el video por hoy. Espero les haya gustado. A mí me encantó. Creo que fue una de las mejores experiencias. Lo recomiendo totalmente. Y bueno, me ven en el próximo video. Yo los veo en los comentarios. No se olviden de suscribirse en el botoncito de abajo. Todas las canciones que coloqué se las voy a dejar en la descripción. Y no se olviden que tengo redes sociales. Pueden seguirme, stalkearme y ver todas las cosas. Las fotos y todas las otras cosas que siempre estoy haciendo aquí en Santiago. Bye.